Así se expresaron residentes de Quebrada Onda en una protesta pacífica organizada por el Grupo Popular Los Peregrinos. Con cartelones consignas al ritmo del tambor, los residentes de esta productiva comunidad llamaron la atención a las autoridades por el pésimo estado de las pías. Con gojado lo que está pasando en la comunidad de Quebrada Onda, ya que el gobierno y la autoridad del gobierno no quieren hacer caso a la comunidad de Quebrada Onda. Así mismo, como ustedes ven en esta parte y ven, así está todo en Quebrada Onda. Y le hacen caso omiso a lo que eran los moradores de nuestra comunidad. Al síndico Ángel López, que no ha cruzado por Quebrada Onda, que venga a ver el hoyo, cómo se encuentra en el estado que está. Ya que le hemos hecho varios llamados. En ese mismo sector, pero en la calle 3 de Quebrada Onda, los moradores bloquearon la salida impidiendo el paso de vehículos. Y esto tiene, quién sabe cuántos años ya, de lucha y lucha y lucha y lucha y nada, y nada, y nada. Pues estamos velando por la carretera y la 24 que está ahí, a ley de un ajo. Los estudiantes ahora ya no podemos pasar por el liceo, porque si nos vienen a buscar, tiene uno que dar esa vuelta por allá, a pie, para que nos vengan a buscar. Entonces, todos los caminos, vean ustedes, ya ustedes pueden ver, no se puede caminar. Entonces, los proyectos avícolas, todos los proyectos, la gente que tiene proyectos grandes para allá abajo, se han olvidado. Ya no aportan nada, los políticos, por aquí hay muchos políticos, pero siempre, siempre jocen para la botella y lo de ellos. Quebrada Onda solicita arreglos de sus calles, energía eléctrica 24 horas y agua potable. En todo nos afecta, porque somos una comunidad y nos tienen olvidado, por ahí no se puede transitar a ninguna hora, los niños no pueden ir a la escuela, y más horas con esta llovedera. A nosotros nos tienen olvidado, nosotros somos huérfanos de políticos, de síndicos, de nadie, nadie viene en auxilio de nosotros. También denunciaron la contaminación al medio ambiente, provocado por una empresa de agregados. Yo tengo un niño loco, y ese niño lo que pasa es, los días batiendo esa agua ahí, porque ahí es que nos sentamos, no tenemos donde sentarnos. Rolando ahí va a no encontrar por dónde tirar ese tubo, que tiene que buscar un medio de quitar ese tubo de ahí, porque esa agua no puede estar ahí diario ahí a posar. La comunidad se mantendrá en pies de lucha hasta lograr sus objetivos. En Moca, Rafael Martínez, AN7.